Los chinches están virales en TikTok, especialmente en México. Porque han habido casos como estos que se hacen virales en diferentes hoteles. Estas son cosas que debes saber para que no tengas esta plaga que es muy difícil de quitar. Si vas a un hotel y te la pegan en la ropa, la vas a tener en tu casa. Primero, siempre revisa los colchones. Asegúrate de abrir los espacios donde se pueden esconder los nidos de este animalito. A que pueden oler como humedad, como moho. Si tienes picadoras en el cuerpo que no sabes de dónde están saliendo. Otras señales de que tu colchón esté manchado con manchitas de color vino tinto, rojas, cafés o hasta negras. Esto es sangre y también su popó. Si no está muy grande la infestación, de pronto no las vas a ver vivas, pero vas a ver sus rastros. Y es que todo lo malo tiene algo bueno, así que aprovecha. Y si ya tienes muchos, no te preocupes. Puedes cocinarlos como en unos pueblos de Oaxaca. Donde los acostumbran a recolectar en estas épocas después de la lluvia. Y le llaman chinches o jumiles. Una deliciosa salsa con unos jumiles. Como lo pueden ver en el video.